Pero la belleza de la canción Aurora, que tiene que ver claro con nuestra bandera, aquí va nuestro homenaje, Darío, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta presencia. Bueno, se están poniendo de pie. Y gracias por acordarte de todas estas cosas. Sí, quédense, quédense porque va a ser difícil con los perritos. Y si alguno tiene ganas de hacerlo en casa, si está solo, yo lo hago en mi casa, aunque esté solo viendo televisión, cuando se toca una canción patria, me paro. ¿Quién me ve? Yo me veo. Bueno, el control se ha puesto de pie, también, y así, de pie, un país que está tocando fondo como el nuestro, con unas ganas tremendas de resucitar porque lo vamos a hacer, y entre esos valores está el amor a la patria, así de simple. Así de simple, ahora todas, vinculado a todas las religiones y todas las ideologías humanísticas, todas compartimos este amor a la patria. Darío Volonté, entonces, en el programa del sentimiento, de las emociones, Aurora. ¡Vamos todos juntos! ¡Valta en el cielo un águila guerrera! Audaz se le va, abuelo triunfar, azul un álá del color del cielo, azul un álá del color del mar, Así en el alto, aurora irradial, punta de flecha, el áureo rostro imita, y forma estelar, al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera, Es la bandera de la patria mía, Del sol nacida, del sol nacida, que me ha dado Dios, Es la bandera de la patria mía, Del sol nacida, del sol nacida, que me ha dado Dios, Tengo siete gatos de la calle. Bueno, estas dos viejitas, que le regalamos nuestro cariño, mirá la lenguita, que es linda, les damos todo nuestro cariño, todo nuestro respeto, son dos viejitas, que han dado, y dado, y dado, muchísimo amor, y nosotros se las retribuimos con este homenaje. Los que saben que no podemos darle hoy el diploma, se lo damos otro día, porque nos falló la máquina, pero le damos el diploma de revichero, a Rita y a Nini, ¡ay, la viejita linda! Nos llaman por teléfono si quieren homenajear a sus viejitos, hace poco hicimos, el año pasado, hicimos un homenaje acá, dijimos que era una despedida, porque les quedaba poquito, y efectivamente así fue, pero hoy tienen ese gratísimo recuerdo, ¿eh? Gratísimo recuerdo. Así que, viejitas, este aplauso de una civilización que parece que piensa que los viejos son descartables, nosotros no, así que las aplaudimos. A ver, ahí está, mirá, mirá lo que es esto, mirá. ¡Ay, qué lindo! Ahí está, un besito. Chao, viejita linda, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, chicos, ahí, acariciando a los abuelos. Bueno, vamos, ¡jajajaja! ¡Hasta el vientre! Bueno, querido mascotero, nos vamos, hasta la semana que viene, el viernes en PNP, el viernes a las 23 en PNP. Gracias por acompañarnos, gracias, TLP. Seguimos, ¿eh? Ahora viene, siempre se nos debo, que le llene la cocina de humo, le dice.